No podemos permitir que esto siga avanzando. Y no lo vamos a permitir. Sépanlo que nosotros no lo vamos a permitir. Entonces necesitamos una respuesta rápida. Porque es una solución para todos. Esto no es una solución para nosotros. La contaminación que tenemos dentro de la comunidad, no sabemos los años que va a durar esa contaminación. La basura que hay acumulada hoy en la ciudad, mañana lo tienen todas de vuelta acá adentro. Entonces, lo único que vamos a pedir y lo que exigimos en este momento, y si eso está en las manos del ministro que hoy nos visita, vamos a levantar este corte. De lo contrario, si él no tiene el poder de decisión, de ya decirnos cuándo vamos a empezar a hablar por el cierre de esa planta, no nos vamos a ir. Por otro lado, se dicen muchas cosas por los medios. Esto no es un problema mediático. Yo no estoy acá mediatizando todas estas cosas. Para mí no es lindo venir y tener que estar dos o tres días durmiendo acá arriba de este asfalto. Es una obligación que tengo con mi comunidad. Me he tomado la responsabilidad de velar por los derechos y de velar por los derechos de mi comunidad que ha sido abandonada durante ese año. Que ha sido despojada desde el año 1937 cuando han desalojado a las familias de la comunidad y lo han reducido en pocos terrenos y hoy esta gestión lo sigue haciendo de la misma manera. Ya que ahora, en este momento, hay tres familias de la comunidad que tienen la mitad del campo que tenían después que le devolvieron las tres leguas de campo. Entonces, no vamos a permitir. Y acá no hay ningún partido político de por medio. Acá nadie nos viene a pagar. Como ha dicho el secretario de Ambiente de nuestro intendente de la ciudad de Esquel. Acá no hay sueldo de por medio. Lucho y velo por los derechos de mi gente, de mi comunidad y lo voy a seguir haciendo siempre que ellos me lo sigan pidiendo. Entonces, quisiera escucharlo al ministro si él tiene esa respuesta. Y si no, de lo contrario, acá no podemos abrir una mesa de diálogo. Gracias. Gracias.